La nación tardó mucho en recuperarse del choque de la guerra con los Estados Unidos. Con el reflujo vino una depresión no sólo económica sino moral, larga, profunda, irresistible. La liquidación de la guerra costó a la nación la cesión de Nuevo México, Arizona, la Alta California y las vastas comarcas colindantes. Más de la mitad del patrimonio original fue la multa por la pérdida de Texas y el saldo de la paz se pagó con la mortificación nacional. Materialmente mutilada por el desmembramiento del territorio, moralmente destrozada por la demostración de su debilidad, la república se contrajo en una doble derrota y la segunda resultó más desastrosa que la primera. De la lesión moral nunca se recorrió a la nación por completo. Toda su historia posterior siguió acusando la herida y obedeciendo a un complejo de sentimientos mórbidos, mortificación, encono, recelo y pavor. La pérdida de confianza irreparable, la obsesión de la inferioridad insanable y la psicosis se apoderó de la generación de la posguerra con la fuerza de una fatalidad, transformando el patriotismo en una manifestación patológica. El abatimiento moral se reveló, primero, con la postración casi completa de la vida pública. Con la paz vino una pausa prolongada y el lento proceso de convalescencia se manifestó en la suspensión de actividad que cedía a la reflexión y los primeros síntomas de la recuperación tomaron la forma de autocrítica y de un doloroso examen de conciencia. Urgía detenerse y determinar, a sangre fría, las causas de la catástrofe y los pensadores que no supieron formar la historia de la patria se dedicaron a escribirla. Dos versiones fecundas llamaron la atención del público. El análisis del doctor Mora, cuya obra, compuesta diez años antes, solo entonces vino a divulgarse ampliamente. Y el conservador de don Lucas Alamán, que salió bajo el impacto de la guerra americana. Antitéticas en sus doctrinas, las dos interpretaciones revelaban, sin embargo, afinidades fundamentales en los conceptos de los dos historiadores. Y no faltaba tampoco un paralelismo notable en sus carreras. Después de desempeñar un breve aprendizaje en la vida pública, ambos se vieron condenados a una larga y triste encerrona. Y cada uno dictó, bajo el disfraz de historia mexicana, su autobiografía. Joven, Lucas Alamán, hizo su debut político como ministro y mentor de uno de los primeros presidentes de la república. Expulsado del poder por la coalición de Gómez Farías y Santana en 1833, su función de estreno fue relevante porque le relevó de su carrera. Desanimado por el primer revés, se encerró en su gabinete de estudio, dedicando los siguientes 15 años al fomento de su fortuna y de sus ideas, basadas ambas en la estabilidad de la sociedad tradicional, o por lo menos en su evolución lenta y pacífica, y perturbadas por los virajes violentos que marcaban el lapso entre la reforma de 1833 y el ocaso de la guerra de 1847. Novizo veterano en 1833, ya se había vuelto un diletante inveterado en 1847. Ocupado, entre tanto, en acopiar datos para la historia patria, empezó a escribirla. Pero la marcha de los sucesos era más veloz que la pluma, y cuando la guerra americana amenazaba con aniquilar su tema, salió la historia de relance ya consumada. Coincidiendo con el derrumbe nacional, la historia de Alamán recapitulaba la historia de México con un criterio sumamente apropiado a la sobriedad dolorosa del día siguiente, a una larga borrachera política. Alamán tenía el propósito, según la advertencia al lector, de escribir una obra exacta, objetiva, imparcial. Pero esto era la formulación de un propósito. En realidad, el valor de su historia estribaba en el interés de clase que constituía su fondo. Los rasgos más relevantes de su versión eran la preocupación del autor con la propiedad, la timidez proveniente de tal criterio, y una búsqueda intensa de la seguridad. Con menos reticencia de la que suele caracterizar a los exégetas de su escuela, dijo, Es condición esencial para el goce perfecto de un bien, la seguridad de gozarlo siempre. Con tales premisas compuso su historia. Me pregunta usted, ¿en qué consiste el efecto que ha producido en México la publicación de mi historia de México y de la disertación? Escribió a un grande de España cuyos bienes administraba como apoderado. Este ha sido variar completamente el concepto que se tenía a fuerza de declaraciones revolucionarias sobre la conquista, dominación española y modo en que se hizo la independencia. Creíase que la conquista había sido un verdadero robo y por consiguiente se tenían los bienes de usted como parte de este robo, con derecho de la nación a recobrarlo. Todo esto ha cambiado enteramente. No se necesita más que ver algunos de los discursos de este año en que se representa la conquista como el medio con que se estableció la civilización y la religión en este país y don Enran Cortés como un hombre extraordinario que la providencia destinó para cumplir estos objetos. La conveniencia de todo para usted es evidente pues esto ha hecho desaparecer la ociosidad con que veían su nombre y sus bienes asegurando usted en la posesión a ellos pero no para siempre. Aristócrata criollo y por lo tanto afín al patrón español Alamán lamentó siempre el giro tomado por la independencia bajo la bandera de Hidalgo oriundo de Guanajuato conoció en sus años mozos el movimiento libertador y padecía todavía la herida psíquica del grito de guerra contra los gachupines un grito de muerte y desolación que habiendo oído mil veces en los primeros días de mi juventud después de tantos años resuena todavía en mis oídos como un eco pavoroso la gritería de la turba le sirvió de criterio histórico toda su vida Hidalgo era un visionario irresponsable a quien engañaba por haber suscitado una revolución que no supo dominar agitando a los indígenas vandálicos con el celo del saqueo y del botín y obligando a los criollos que de manera que de otra manera lo hubieran apoyado a cambiarse en su contra porque la guerra vino a ser no ya la lucha entre los que querían la independencia y los que la resistían sino la defensa natural de los que no querían dejarse despojar de sus bienes contra los que siguiendo el impulso que Hidalgo había dado a la revolución no tenían más objeto que robar en son de proclamar la independencia no si la independencia no podía promoverse por otros medios nunca hubiera debido intentarse optó pues por contribuir optó pues por atribuir la independencia a Iturbide pero al revisar los años posteriores con los progresos de la anarquía y la desolación del país le faltaba otra vez corazón y antes de ultimar la crónica la abandonó lamentando el día en que le nació una patria esta horrenda revolución es sin embargo la que ha querido hacer que la república reconozca como su cuna exclamó la divina providencia ha querido hacer un castigo ejemplar por esta solemnidad cuando ha querido que en el 1847 en los días en que escribo estos renglones el ejército de los Estados Unidos de aquella nación que los mexicanos veían al principio de su emancipación como su amiga y aliada natural y de la que quisieron copiar las instituciones políticas ocupase la capital el 14 de septiembre e hiciese el mismo y permitiese hacer a la plebe el 15 y 16 un terrible saqueo como por recuerdo e imitación del que Hidalgo hizo ejecutar en Dolores y San Miguel en aquella misma fecha haciendo votos de que tras tantas tribulaciones la razón acabaría por vencer al prejuicio patriótico y que se reconocería a los autores de la independencia como los autores de todos los males de la nación terminó el tomo correspondiente completamente descorazonado veremos en el libro siguiente otros hombres con otra capacidad y mayor valor y fortuna seguir en la carrera que Hidalgo abrió con tan infeliz éxito pero Alamán no llevó la historia de México más adelante el libro siguiente por desgracia era la vida abatido pero no acabado volvió a la palestra política envalentonado por el ardor por el ardor de batallar contra las sombras y nada seguro de su triunfo sobre los muertos para escribir la historia de Alamán a través de la historia de México en una página breve y portentosa el caso de Alamán era el caso de México una dolorosa lesión cardíaca y el valetudinario se dedicó a preparar la recuperación de la patria con la experiencia adquirida al analizar su mal común ya se vislumbraba el remedio en la conclusión del tema anterior preñado de nostalgia por la madre patria y del anhelo de una clase incapaz de vivir independientemente de volver a la matriz pero siendo esta una operación imposible solo le fue dable aproximarla en el tomo siguiente el remedio que tenía pensado era impopular y hasta la aproximación necesitaba una preparación larga y prudente y el pensador depuso la pluma con esta advertencia al lector si mi trabajo diese por resultado hacer que la generación venidera sea más cauta que la presente podré lisonjearme de haber producido el mayor bien que puede resultar del estudio de la historia sería mucho decir que Alamán escribió su historia con el propósito de encarecer la versión de su rival aunque tal vez fue este su mayor mérito pero recomendó la obra de Mora a sus íntimos y no solo por motivos de generosidad profesional Mora también se había eclipsado con su fracaso político en 1834 y los 12 años posteriores se esfumaron en París en la oscuridad y el olvido del destierro voluntario padeciendo privaciones de toda clase conociendo el ostracismo del indigente del fracasado del extranjero practicando la pobreza en todas sus formas menos la bohemia que repugnaba sus costumbres desde la indigencia decente hasta la austeridad monástica llegando a una estrechez tan apremiante que pidió empleo en la legación con el sueldo de un criado subsistiendo precariamente con la ayuda de sus amigos de ultramar privado del trato intelectual de sus iguales y desdeñando la sociedad de sus inferiores recogido orgulloso solitario y exigente Mora se sostuvo rigurosamente con los recursos ricos pero nada remunerativos de su inteligencia privilegiada en 1837 publicó el primer tomo de una obra que quedó trunca México y sus revoluciones en 1838 una pequeña miscelánea de sus obras completas ambas invendibles y abandonadas por falta de demanda estos dos fragmentos despertaron poco interés en Francia donde las revoluciones meteóricas de México parecían y estaban por entonces más remotas que las revoluciones de Saturno ni en México tampoco donde el fenómeno era harto conocido para que llamara la atención de sus compatriotas fuera de un reducido grupo de conocedores principalmente de sus contrarios políticos y de Alamán quien tributó a la obra del expatriado el respeto que le merecía un transfuga de su clase porque Mora nació también en el seno de la aristocracia criolla y conservaba a pesar de sus ideas progresistas uno de sus privilegios la autoridad con aquel atributo mucho se le perdonaba y mucho había que perdonar pero el éxito de estimación logrado en 1838 quedó en secreto sigilo en México hasta que las consecuencias de la guerra americana provocaron una revolución general del pasado entonces se divulgó la obra de Mora y se le leyó como el antídoto liberal de la tesis de Alamán y de su partido de mentalidades antitéticas los dos historiadores tenían algo de común en su técnica Alamán se propuso una norma de sobriedad moderación y serenidad y se empeñó en mostrarse escrupulosamente científico e imparcial pero sus preocupaciones pervirtieron sus principios y aún observándolos su interpretación de la lucha de independencia falseaba el fenómeno profundamente inspirada por la depreciación el resultado era pobre un tono de justicia formal un estilo seco y acompasado una apreciación carente de la simpatía y penetración indispensables a la verdad y como coeficiente del estilo un fallo basado sobre una falacia fundamental narrar una revolución desapasionadamente bastaba por sí solo para desvirtuarla Mora no cayó en tal contrasentido no tenía la pretensión de escribir la historia con imparcialidad pero sí de estudiarla científicamente su genio era analítico su lógica y su cordura prestaron a su versión una objetividad auténtica su templanza su sobriedad su serenidad frutos de la meditación de la experiencia de la comprensión no del prurito inconfesable del desconceptuar prestaron a su obra un desprendimiento y una ponderación auténtica con Alamán la razón imperante emasculaba la razón operante Mora por el contrario trataba la revolución virilmente en revolucionario retirado de la lucha pero no en retirada ante la realidad sin desfallecer frente al hecho brutal sin olvidarse de que por su mismo origen su patria estaba condenada a un desarrollo revolucionario patriota pintaba la vida despótica con pluma magnánima y con las proporciones del caso con los ojos puestos en la posteridad no en un paso sin porvenir posible y compuso su panorama con las ventajas además de la adversidad expatriado aprovechó todos los recursos del destierro para tratar la cuestión a fondo con la amplia perspectiva que le proporcionaba su alejamiento en Europa con la comprensión amplia del proceso histórico y con una visión universal del fenómeno revolucionario facultades todas que contrastaban singularmente con la miopía profesional y provinciana de su rival pero si el distanciamiento causado por el destierro y el transcurso del tiempo robustecieron sus convicciones las templaron también refinando su rigidez y llevando al doctrinario a poner tanta discriminación en la aplicación de sus ideas que a veces parecían frisar los principios de sus contrarios y fue así como Alamán pudo leer al revolucionario con respeto y hasta con provecho un antídoto eficaz sostiene siempre una dosis del virus original y la vacuna del doctor Mora no era una excepción Mora era todavía el reformador resuelto a consumar la emancipación de México y su historia el análisis militante del malogro del movimiento de independencia nacido en la ortodoxia criolla criado al son de la insurgencia y empobrecido por sus excesos creía no menos firmemente que Alamán en la santidad de la propiedad pero subordinándola siempre a la razón revolucionaria la revolución que estalló en 1810 ha sido tan necesaria para la consecución de la independencia como perniciosa y destructora del país principió por asentar porque siendo preciso interesar a las masas en la insurrección e imposible levantarlas con sólo la promesa de beneficios remotos o con ideas abstractas de justicia social fue indispensable halagar las preocupaciones de la multitud y enardecer las pasiones populares para obtener su cooperación a Hidalgo lo juzgaba con la misma severidad que Alemán a Hidalgo lo juzgaba con la misma severidad que Alemán porque el abanderado se mostró incapaz de planear la revolución y de llevarla a cabo eficazmente acabando por lo tanto con cargar con la responsabilidad del fracaso el cargo más grave que un ideólogo como Mora podía echar al padre de aquel caos que llamaba su patria pero lo que perjudicó a toda la historia posterior de México no fue el principio del movimiento sino el fin ya que el desenlace dejó intacta la estructura social de la colonia y la corrección del error a las generaciones venideras y preparadas ellas también para la empresa con el nombre de república se había formado algo incompatible con el espíritu público con el patriotismo y con la vida nacional sea por casualidad sea con propósito deliberado la madre patria habría transmitido al vástago el mismo mal profundo que padecía España la propensión feudal a crear corporaciones a dotarlas de privilegios e inmunidades de la ley común a enriquecer las condonaciones y legados y a capacitarlas con todos los requisitos para su completa independencia no sólo la iglesia y el ejército sino la inquisición la universidad los colegios la casa de moneda los majorats las confraternidades y aún los gremios tenían sus privilegios sus propiedades su existencia corporativa sirviendo así de cuna y creando una mentalidad fatal a la paz pública a la moral cívica al orden judicial y a la disciplina administrativa de haberse realizado la independencia 40 años antes un hombre nacido en la colonia no hubiera reconocido valor alguno al nombre de mexicano y se hubiera considerado completamente solo en el mundo si le hubiese faltado otro apoyo sus intereses y sus lealtades estaban en el cuerpo o los cuerpos de los cuales formaba parte y la costumbre sobrevivía todavía el error original según Mora había que buscarlo en el hecho de que cuando la conciencia social o la autoridad civil chocan con el espíritu con el espíritu de corpus el empeño principal es sacar airoso al cuerpo establecer su jurisdicción exclusiva y deprimir a la autoridad civil si estos si estos lines pueden conciliarse con el castigo del delincuente y con la observancia de las leyes criminales y penales no se pone obstáculo ni a lo uno ni a lo otro pero si como es más frecuente el curso de la justicia está o se cree estar en oposición con los intereses del cuerpo aquel será sacrificado irremisiblemente a estos y el daño al poder civil no se limitaba a su impotencia moral a la cual los particulares se conforman con facilidad el mayor obstáculo contra el que se tiene que luchar la prosperidad pública de las naciones es la tendencia a estancar acumular y reunir eternamente las tierras y capitales desde que en la sociedad se puede aumentar indefinidamente una fortuna dada sin que llegue la necesidad de repartirla es claro que no se necesita más que el transcurso de algunos siglos para que los medios de subsistir vengan a ser muy difíciles o absolutamente imposibles en la masa este resultado es único y exclusivamente de los cuerpos políticos y una nación en la que estos llegan a multiplicarse o aunque sean cortos en número se hayan muy difundidos en la sociedad ha abierto ya el abismo donde ha de sumergirse su fortuna pública la independencia pues había creado un estado corporativo que toleraba y dominaba la autoridad civil y que era la negación de la vida nacional epítome de todo el sistema era la iglesia que formaba un estado teocrático dentro del estado nominal y que Mora denunció capítulo por capítulo como cuerpo antisocial por su misma esencia porque el clero se componía de hombres que solo se hallan materialmente en la sociedad y en coexistencia accidental con el resto de los ciudadanos porque por su educación se dedicaban únicamente a los intereses divinos e identificaban estos con la supremacía e independencia de su cuerpo porque por el celibato se hallaban enteramente libres y aislados de los lazos familiares primero y principal vínculo del hombre con la sociedad porque les estaba prohibido practicar toda empresa lucrativa y así se haya extinguido del todo el amor al trabajo y los adelantos de fortuna que son consecuencia de la industria personal y establecen en segunda línea los vínculos del hombre con la sociedad porque sentían una repugnancia invencible por la tolerancia de cultos y la libertad de pensamiento y de la prensa principios incompatibles con su imperio sobre las conciencias porque eran refractarios a la igualdad ante la ley que hace desaparecer los fueros y jerarquías y acaba con el poder y consideración que estas y aquellos proporcionan a su clase porque constituían un obstáculo permanente al aumento de la población con su oposición a la inmigración extranjera germen de la libertad religiosa porque monopolizando y esterilizando los recursos nacionales que el clero controlaba e inmovilizaba constituían un estorbo económico y porque su monopolio de la educación fomentaba la ignorancia no sólo de las masas sino lo que era peor de las clases en este capítulo la requisitoria surgía de su propia experiencia con el mismo horror con que Alamán recordaba el vandalismo de los insurgentes Mora tenía siempre presente los años pasados en el colegio de San Edelfonso donde conquistó honor y ciencia gracias a una inteligencia privilegiada y donde gracias también a tal dote supo apreciar el valor para las clases privilegiadas de una educación que las inhabilitaba para su función social porque su carácter extramundando su carácter extramundano la viciaba para la vida el que se ha educado en un colegio ha visto por sus propios ojos que de cuanto se le ha dicho y enseñado nada o muy poco es aplicable a los usos de la vida ordinaria que esta reposa bajo otras leyes que le son desconocidas de que nada se le ha hablado y que tienen por bases las necesidades comunes y ordinarias que jamás son objetos de estudio y se hallan por lo mismo abandonadas a la rutina he aquí el origen del charlatanismo de méxico y de las gentes que se han encargado de gobernarlo que son por lo general los que se han educado en los colegios acostumbrados a hablar de mejoras sólo para lucir lo que llaman su talento se atienen a la rutina que es lo que bien o mal les ha servido de regla práctica de conducta así recortada trazó el doctor mora la evolución de méxico en la perspectiva tétrica de su tiempo más sin desanimarse por sus conclusiones reiteró como remedio las prescripciones de su ideario original confiscar los bienes del clero abolir los fueros militares y eclesiásticos difundir la educación secular entre las clases populares suprimir los conventos de monjas garantizar la libertad de pensamiento y otorgar los derechos civiles tanto a los extranjeros como a los nacionales negando nada y revisando poco de sus conceptos básicos revisó no obstante y suavizó sus conclusiones refinándolas con varias reservas inspiradas por la experiencia confundido por la impericia de sus compatriotas Mora se vio obligado a determinar hasta qué punto la libertad era compatible con la igualdad la libertad mal entendida ha sido siempre uno de los tropiezos más peligrosos para los pueblos inexpertos que por primera vez han adoptado los principios del sistema representativo empezó por asentar el mayor de los males que nuestra república ha causado esta peligrosa y funesta palabra ha consistido en la escandalosa profusión con que se han prodigado los derechos políticos haciéndolos extensivos y comunes hasta las últimas clases de la sociedad y terminó con la conclusión categórica para rectificar pues el edificio social es necesario que el congreso general fije las condiciones para ejercer el derecho de la ciudadanía en toda la república y que por ellas queden excluidos de su ejercicio todos los que no pueden inspirar confianza ninguna es decir los no propietarios haciendo que los propietarios disfruten de voz activa y pasiva por el orden común solo estos tienen verdaderas virtudes cívicas la beneficencia el decoro de las personas y los modales y el amor del bien público son virtudes casi exclusivas de los propietarios como ha de pensar en socorrer a sus semejantes ni en fomentar la ilustración y piedad públicas aquel a quien apenas basta el día para pensar el modo de ocurrir a las necesidades más urgentes seamos francos la miseria y la escasez fomentan y no son una tentación muy fuerte fomentan y son una tentación muy fuerte para todos los vicios antisociales tales como el robo la falta de fe en las estipulaciones y sobre todo la propensión a alterar el orden público dictamen de mora no de alamán fórmula de libertad que no pareció muy peligrosa por cierto a sus contrarios los propietarios leyeron al libertador con la conciencia tranquila y con la convicción firme de que pese a sus teorías radicales en el fondo el hijo pródigo era sano y la juventud liberal que le consultó como antídoto de alamán vino a dar con el precepto que reducía la libertad a un privilegio otorgado bajo fianza reservado a los que dieran la garantía de la desigualdad e inaccesible a quienes carecían de algún modo de vivir pero una cosa era la república y otra la democracia y hasta que el límite había evolucionado el expatriado no era esta tampoco la única conclusión desconcertante de su ideología madura a los herederos de la revolución mexicana iluminar demostró el costo incalculable de las revoluciones mundiales también tienen las revoluciones su rutina y mora sentaba una distinción didáctica entre las benéficas y las otras los movimientos que agitan a los pueblos pueden ser de dos maneras unos son producidos por una causa directa de que resulta un efecto inmediato las revoluciones británicas y americanas por ejemplo estas son las revoluciones felices se sabe lo que se quiere todos se dirigen a un objeto conocido y logrado que sea todo vuelve a quedar en reposo pero hay otras revoluciones que dependen de un movimiento general en el espíritu de las naciones por el giro que toman las opiniones los hombres llegan a cansarse de ser lo que son el orden actual les incomoda bajo todos sus aspectos y los ánimos se ven poseídos de un ardor y actividad extraordinaria cada cual se siente disgustado del puesto en que se haya todos quieren mudar su situación mas ninguno sabe a punto fijo lo que desea y todos se reducen a descontento e inquietud tales son los síntomas de estas largas crisis a que no se puede asignar causa precisa y directa de estas crisis que parecen ser el resultado de mil circunstancias simultáneas sin serlo de ninguna en particular que producen un incendio general porque todo se haya dispuesto a que prenda el fuego que no tienen en sí ningún principio saludable que pueda contener o dirigir sus progresos y que serían una cadena eterna de desgracias de revoluciones y de crímenes si la casualidad y aún más que ella el cansancio no les pusiese término la revolución francesa por ejemplo ejemplo fatídico porque en ella se inspiró la revolución mexicana sin conocer el peligro que encerraba una impaciencia tanto más violenta en sus ataques cuanto es más vaga en sus deseos es la que produce el primer sacudimiento todos se entregan libremente a esta sensación sin reserva ni remordimiento se imaginan que la civilización amortiguará todas las pasiones suavizando los caracteres y que el equilibrio del orden social está tan bien sentado que nada podrá destruirlo se olvidan de que jamás se podrá poner en fermentación impunemente los intereses y opiniones de la multitud pero viene entonces la anarquía y la ferocidad innata del hombre acaba pronto con la breve vanagloria de la civilización y entonces es cuando ese atrevimiento en opinar empieza a debilitarse el temor de engañarse aumenta y cesa la confianza con que antes se aventuraba todo sobre las frágiles seguridades de la razón humana más antes de que vengan estos saludables desengaños es necesario pasar por toda la serie de calamidades que trae consigo el idealismo el idealismo pues tuvo también que ser revisado la realidad brutal de la revolución alarmó a Mora no menos que a Alamán al alcanzar el punto vulnerable cuando la extensión del movimiento no podía limitarse localizarse controlarse cuando su envergadura sobrepasaba el plan y el objeto se diluía en una agitación indefinida y desorbitada cuando la desilusión parcial de la sociedad amenazaba al todo cuando las frágiles seguridades de la razón humana y los sistemas exactos de los idealistas se esfumaban en el impulso inexorable de la naturaleza y el movimiento cósmico de los planetas cuando por decirlo así la revolución vino a ser una revolución de Saturno entonces se paró frente al vacío implacable donde los cuerpos planetarios y las corporaciones celestes arriba y el estado de la naturaleza y el estado corporativo abajo eludieron todo el dominio racional y le faltó corazón la misma vaguedad de su frasiología revelaba el vértigo con que contemplaba tales convulsiones y el pensador marcó un alto haciéndose a los confines del mundo conocido se limitó a trazar con trepidación científica las bases funestas de la revolución francesa en una espiral descendente desde los doctrinarios que la iniciaron y los idealistas que la precipitaron tomando a la letra y sin modificaciones cuántos ciertos cuántos ciertos libros dicen sobre libertad e igualdad hasta los oportunistas que aprovecharon el error y los fanáticos que lo diseminaron violentando la vorágine voraz hasta los viles y los envidiosos codiciando la inferioridad fraternal siempre más bajo en las profundidades del abismo meteórico hasta tocar a los ateos los demagogos los cínicos los iconoclastas anárquicos para llegar por fin en las tinieblas fulminantes al terror y terminar con la reacción hasta aquí el cataclismo saturnino cuando las cosas han llegado a este punto y los hombres se han cansado de sufrir se aprovecha una circunstancia favorable para verificar un cambio y entonces se van gradualmente volviendo atrás por la misma escala aunque por un orden inverso dichoso el pueblo que no vuelve hasta el punto de donde partía pues entonces sin mejorar en nada ha tenido que pasar por todos los horrores de una revolución ¿qué cosa era esta? ¿un aviso o una confesión? ¿la morfología de la revolución o la del doctor Mora? comenzando con los hombres cansados de ser lo que son y lanzándose a la lucha sin encontrar el modo de ser distintos para terminar rendidos donde empezaron ¿qué parábola era aquella? ¿dinámica de la revolución o revelación de su cansancio ¿había llevado la historia de México hasta donde llegaba la historia de Mora? cegado el científico por la rutina revolucionaria abandonaba las inspiraciones de la razón para abrazar los dictados de la fatalidad círculo vicioso círculo saturnino del vacío surgía la duda profunda y peligrosa la advertencia era clara su estado de ánimo ambiguo la voz del oráculo se prestaba a todas las interpretaciones y la muda máscara trágica coronaba boca abierta su obra si tal era su última palabra bien pudiera interpretarla un conservador como una retractación mientras un liberal no se equivocaría quizás al creer que las ideas de Mora como las de Alamán llevaban a la nueva generación a una solemne admonición pero los antagonistas no concordaban aún y ni el uno ni el otro habían pronunciado la última palabra vino otra vez para ambos la vida en 1847 cuando Gómez Farías y Santana volvieron a ocupar el poder Mora fue nombrado ministro en Londres en la crisis provocada por la invasión norteamericana la diplomacia tenía que combatir por la patria y en aquel puesto de guerra que era la legación de Londres a la sazón el filósofo se vio llamado a defender a México contra otro peligro apremiante la deuda exterior problema tan viejo como la independencia la deuda era un gravamen sobre ella que iba siempre en aumento el origen de la deuda y el origen de la independencia eran inseparables ambos salieron de la liquidación de viejas cuentas con España España pagó el apoyo prestado a la rebelión de las colonias británicas al derrumbarse su propio imperio en todas partes la diplomacia británica maniobró ubicua y ubérrima para fomentar animar y ayudar los movimientos separatistas que brotaban en las colonias hispanoamericanas he llamado a la vida un mundo nuevo decía Canning arrancando una hoja del génesis y abanicándose con ella si bien se abstuvo de intervenir en la emancipación de México el ministro prestó su protección a la flamante nación cuando la sombra de la santa alianza amenazaba su porvenir el primer gobierno que reconoció a la república era británico y el favor fue correspondido con la contratación de la deuda el banco londinense lanzó dos empréstitos con el fin de dotar a la república con los medios de vivir y de abrir un mercado un crédito y una nueva zona de influencia al comercio a la inversión y a la invasión británicos los fondos se disiparon en el Senegal de la política mexicana 10 años pasaron antes de lograr la renovación de las minas con el fomento del capital británico el comercio británico se debatió contra las altas tarifas que fomentaban solo el contrabando y la turbulencia política entibió la confianza de los inversionistas ingleses los beneficios se evaporaron quedó la obligación y la deuda se acumulaba con conversiones periódicas que aseguraban el alivio fugaz al deudor y la irritación creciente del acreedor en tanto que los gobiernos efímeros que alternaban en México se pasaban el déficit hereditario los unos a los otros el primer intento por cubrir el déficit lo hicieron Mora y Gómez Farías al proponer en 1834 la liquidación de la deuda con los recursos de la iglesia y aunque la amenaza no se realizó el clero previsor se apresuró a liquidar parte de sus bienes flujo involuntario que se secó instantáneamente con la derrota de los reformadores y el alejamiento de la profundidad del abismo en que la república iba insensiblemente sumiéndose declaró Mora sospecharse es la palabra propia y adecuada para indicar el estado de abandono en que la tribuna parlamentaria la autoridad pública y la prensa periódica habían dejado hasta entonces un asunto de arreglo urgente y un ramo administrativo de la primera y más vital importancia faltaban todos los recursos normales con la propiedad territorial en quiebra con las minas sumidas en la miseria con la industria embrionaria con el comercio sobrecargado de impuestos y con las rentas públicas sobreabundando en hipotecas la nacionalización de los bienes del clero se perfilaba como la única alternativa al derrumbe financiero y al abismo en cuyo fondo yacía la revolución saturnina 13 años más tarde cuando Mora volvió a abordar el problema lo encontró en las mismas condiciones en que lo había dejado pero con la agravante de que se había agudizado con la impericia y la imprevisión perenes y que se había demostrado la debilidad económica del país en sus dos colisiones con los Estados Unidos choques que perjudicaron tanto al protector como al pueblo de México con el imperio de España los ingleses recibieron en herencia los temores del antiguo dueño cuando la invasión norteamericana desmembró a una nación que la inversión inglesa había convertido casi en una dependencia del imperio comercial británico la deuda delincuente inspiró profundas preocupaciones en Londres donde el crédito mexicano tanto diplomático como financiero alcanzó una nueva baja Mora conjuró el peligro gracias a la guerra norteamericana el ministro se encontraba en aptitud de negociar por enésima vez otra conversión de los bonos cuya acumulación por más de un cuarto de siglo con el aumento progresivo de caídas conversiones y faltas había asegurado a su patria tal mal nombre y un porvenir tan problemático en el centro financiero del mundo y el milagro se realizó con puras promesas pero los recursos de la desgracia facilitaron su éxito ya que se tenía la esperanza de que parte por lo menos de los millones concedidos a México por los Estados Unidos para indemnizar el robo del territorio sería destinada a la disminución de la deuda inglesa y como el gobierno británico estaba muy lejos de desear la liquidación total de una obligación que le aseguraba el dominio del mercado mexicano el ministro llegó sin dificultad a un arreglo con los acreedores siendo las naciones lo mismo que los individuos dignos de confianza según el monto de las deudas que les suponen capaces de sobrellevar todos los interesados salieron ganando con la transacción el deudor moroso ganó otro respiro el protector otra garantía el diplomático otra prueba de la urgencia de una reforma económica en México si la crisis que acababa de conjurarse no fuera a volver en una forma más aguda pero quien sacó más provecho de la experiencia fue sin duda el historiador las perspectivas de su patria contempladas desde el punto de vista de las casas de contabilidad londinense cobraban mayor alcance que en su buhardilla en París al estudio sociológico iniciado ahí le faltaba el elemento económico indispensable para redondear la historia de una colonia feudal nacida al mundo capitalista en plena expansión y obligada a luchar con él para sobrevivir entregado en París a especulaciones idealistas que le mantenían ensimismado mora había permanecido alejado de la época y apartado del movimiento fecundo del siglo inspirado por la revolución industrial y eso en los momentos mismos en que el materialismo histórico se manifestaba en brotes de rebelión social que agitaban en Europa y que exigían una aportación nueva al ideario anacrónico de cuyo valor el mismo idealista comenzaba ya a dudar al cruzar el canal de la mancha el aspecto cambiaba por completo todos los puntos vulnerables de su patria analizados en París cobraron mayor intensidad en Londres donde las lacras consabidas de México llevaban la pena correspondiente en la sangría creciente de la deuda extranjera de la explotación extranjera de las reclamaciones extranjeras y en el peligro de complicaciones extranjeras derivadas de dichos derechos ya que con tales pretextos el gobierno norteamericano había fomentado la guerra y llevaba a cabo la expolación del territorio la invasión del vecino señalaba el punto clave en el destino nacional punto eje de los virajes del país sujeto en lo sucesivo a la presión del mundo exterior hasta aquí el historiador podía limitar la crónica de un pueblo que en los albores del siglo no representaba más que una provincia apartada del mundo reduciéndola a sus propios contornos y refiriéndola retrospectivamente pero de ahí en adelante sería menester estudiarla internacionalmente pues ya no sería posible separar la historia mexicana del medio ambiente y analizarla fuera del contexto incorporada ya al conjunto cosmopolita era imperativo enfocar el problema nacional en sus dimensiones eventuales relacionando el pasado con el porvenir próximo y calcular científicamente el desarrollo nacional como parte integral que era de una evolución común a todo el mundo occidental como consecuencia de la revolución industrial evolución en que las fuerzas sociales operantes en cualquier parte provocaban una reacción simpática en cualquier otra porque la mancomunidad de las naciones constituía una corporación controlada por el mismo sistema económico y un complejo nervioso en el cual los miembros más débiles y más vulnerables estaban expuestos a las reacciones más violentas por donde fuera el mundo por ahí iría México mal que bien desde el día en que se veía envuelto en sus movimientos asimilado al siglo y tomando los mismos rumbos y tanto más listo por su lejanía y tanto más impulsivo por su atraso en 1848 esta conjunción de circunstancias se apreciaba aún en México porque si el año 1847 fue el año terrible para México el año 1848 era alarmante para Europa año siniestro señalado por una racha de revoluciones que estallaron en un punto tras otro del continente con una agitación comunicativa que parecía presagiar otra de aquellas epidemias tan temidas por el doctor Mora un movimiento general en el espíritu de las naciones un cansancio con la suerte común que se volvía intolerable un ardor contagioso una actividad extraordinaria un descontento indefinido y una sublevación universal otra revolución universal otra revolución planetaria quizás la vuelta quizás de otro petulante ciclo saturnino en 1848 sin embargo los síntomas eran específicos y acusaban un mal bien conocido que se revelaba en distintas formas y en varios grados desde el nacionalismo insurgente y la insurrección de minorías patrióticas en Italia Hungría y Polonia hasta el socialismo incipiente y la insurrección de masas oprimidas en Francia y Alemania síntomas sinópticos de una era de expansión capitalista que inspiraba con sus promesas de independencia política los movimientos de liberación nacional por una parte y que provocaba con sus prácticas de explotación social las insurrecciones populares por la otra todos estos movimientos tenían sus miras definidas y un factor común en un área siempre más inflamable Garibaldi en Italia Kosut en Hungría Kosciuszko en Polonia los insurgentes patrióticos combatiendo los viejos imperios los rebeldes proletarios combatiendo los nuevos en Prusia la lucha de clases resucitando la revolución inacabada en Francia y hasta los rescoldos del movimiento cartista en Inglaterra todos anunciaban con su coincidencia funesta una fermentación profunda de los intereses de la multitud y una protesta exasperada de la miseria contra el despotismo de la propiedad Mora y sus amigos de Ultramar discutieron la relación de estos fenómenos con México y sobre todo los movimientos de Francia con suma preocupación es muy justa la observación de usted le contestaba uno de sus parciales en México de que por los excesos a que se ha entregado la revolución en Europa debe temerse una reacción que vuelve las cosas más atrás pero soy también de opinión de que eso tardará algún tiempo y que no se verificará sin graves trastornos y mucha fusión de sangre cuando los pobres no se contienen por un principio religioso y el respeto a las clases superiores y aspiran a participar o a tener los bienes de los ricos no cederán el campo con mucha facilidad la revolución de febrero en París derribando la monarquía de Luis Felipe a favor de la gran burguesía que la procreó y provocando a su vez la insurrección revolucionaria contra la misma clase media les inquietaba sobremanera por ser la más próxima desde que la revolución francesa después de destruir la monarquía amenazaba a la propiedad y a la familia terminó diciendo su corresponsal me temí una reacción y no llegar hasta nosotros precisamente con la conmoción de Francia vino una reacción espamódica en México movimiento reflejo tanto más temible cuanto que amenazaba a un país en que la revolución era un mal endémico y la resistencia más débil aquí hacen esfuerzos extraordinarios los santanistas y los puros que son nuestros socialistas para efectuar una revolución siguió informando su corresponsal arreglón seguido reacción automática que hubiera pasado inadvertida a no ser por los trastornos en Francia que facilitaban a los políticos irresponsables y a los reformadores inexpertos de México la oportunidad de enganchar a los grandes movimientos foráneos las perturbaciones fortuitas que se llamaban revoluciones en México los movimientos miméticos no menos ominosos por ser insignificantes despertaron la alarma de los patriotas precavidos el peligro doméstico no radicaba en la sublevación de un proletariado revolucionario ya que faltaba tal elemento en México sino en el temor a tal eventualidad prevista desde los días de Hidalgo por la oligarquía y de una reacción preventiva para anticipar otro desbordamiento de las masas hambrientas sintomática de tal tendencia era la formación de un partido monárquico que apuntaba ya en vísperas de la invasión norteamericana y que cobró fuerza en la posguerra cuando el clima era propicio y la prolongada depresión económica favorecía la aparición de los dos grandes espantajos explotados por la propaganda conservadora el espectro del socialismo europeo por una parte y el fantasma de otra invasión norteamericana por la otra si el país fuera a caer otra vez en la anarquía acostumbrada temores ficticios pero fuertes que bastaban para que los supersticiosos buscaran aliados en europa palmerston puso en guardia a mora advirtiéndole de que circulaban ofertas para un pretendiente en parís y aunque detenidas por la revolución de febrero las tentativas eran reveladoras de una tendencia que siguió su curso bajo otra bandera pero con las mismas intenciones dirigidas por una facción cuyo jefe y mentor era lucas alamán ya se vildumbraba la contraparte de la crisis europea en méxico y la reacción embrónica alarmaba a los liberales indefensos en una nación derrotada desmoralizada y sumamente susceptible por lo tanto a las tentaciones revolucionarias y contrarrevolucionarias de la posguerra los amigos de mora no dejaron de profundizar el fondo mórbido de estas manifestaciones sobre nuestras cuestiones interiores fundadas sobre la base de la nacionalidad le avisaron existen dos partidos que se forcifican en silencio y que tienden el uno a la monarquía extranjera y el otro a la agregación a los estados unidos y lo que parece increíble estos dos partidos se apoyan sobre una misma idea la de nuestra incapacidad para gobernarnos ante el dilema los amigos de mora invocaron una vez más sus luces la posición que ocupaba en londres era una atalaya que dominaba el horizonte político y un centro de información que recibía y coordinaba la interpretación cotidiana de los movimientos mundiales desde aquella eminencia resultaba fácil para un observador experto descifrar la afinidad entre una conmoción de un lado del océano y la contraparte aparentemente inconexa del otro pero los amigos pusieron al maestro en un predicamento cruel para contrarrestar la reacción en México todos los medios indicados eran contraproducentes mora no simpatizaba con el socialismo si una reacción provocada por la doctrina disolvente amenazaba con precipitar el retroceso en Europa cuanto más lejos llevaría el simulacro exótico a un país tan atrasado como México en cuanto a la agregación a los Estados Unidos ni hablar de ello no se ve llegado aún al suicidio nacional cuál era pues la solución sensata propugnar su programa original en las circunstancias críticas de la posguerra con el peligro de provocar complicaciones incalculables para el progreso de la patria significaba una responsabilidad pesada para el reformador ya propenso a dudar de los remedios drásticos a experimentar el temor de engañarse y a perder la confianza con que antes aventuraba todo sobre las frágiles seguridades de la razón humana el oráculo enmudeció para la resolución de un problema tan delicado y difícil sólo él tenía la autoridad suficiente para opinar su cordura su valor su inteligencia y su contacto íntimo con las condiciones internacionales en aquel trance le daban el derecho de dirigir a sus discípulos pero la invocación llegó tarde superado ya por la historia Mora había llegado al fin de su misión revolucionaria moralmente paralizado estaba físicamente agotado la tisis fiel compañera de su vida de miseria engordándose con los años magros del desierro le obligó al fin a renunciar a todas sus actividades y a dejar trunca para siempre su obra y regresando a París se internó en una clínica en los últimos meses de su existencia casi se sentía en su casa en Francia bajo aquella segunda república que parecía con sus turbias intrigas y sus múltiples combinaciones infructuosas que estaba mexicanizando a su segunda patria a través de la distancia que les separaba y con el corto tiempo que les quedaba sus amigos consultaban todavía al moribundo pendientes de su última palabra el triunfo de la burguesía liberal en Francia la adopción de una constitución forjada bajo la fórmula de propiedad religión familia y orden que borraba a la original de libertad fraternidad e igualdad tranquilizaba sus temores por lo pronto pero dudaban de la estabilidad del régimen republicano se sentían preocupados por la elección de luis napoleón a la presidencia de la república anticipaban una vuelta monárquica con los rumores que corrían de que el príncipe presidente estaba preparando un golpe de estado en la sombra en tal caso llegaría la reacción hasta méxico y cómo y cuándo y en qué forma pero los sondeos quedaron sin respuesta porque todas las cuestiones palpitantes todos estos enigmas apremiantes tenían un interés muy remoto para el doctor mora el 14 de julio de 1850 con la resonancia lejana de quien sabe qué celebración nacional pulsando en su cerebro sobrevino la muerte la última palabra la que no llegó a pronunciar era su legado a la generación venidera a la juventud liberal mora dejó un ejemplo de resa independencia y un ideario luminoso oscurecido al fin por los obstáculos que la dilación suscitó a la realización de su iniciativa pero dónde en 1850 estaba la nueva generación dónde se encontraba la juventud bastante madura para abrazar sus consejos cautos y contractiles y bastante verde para campear en su defensa aquella generación siempre en marcha y tanto tiempo esperada había tardado mucho en llegar y hasta la fecha contaba con pocas personalidades de relieve en sus filas aquí y allí se adivinaba alguno que otro valor pero todavía en formación y siempre que se le acercaba un adepto mora le recibía le recibía con agrado pero pocos fueron lo suficientemente acomodados para viajar y ninguno era lo bastante formidable para merecer el destierro tal fue el caso de Melchor Ocampo en 1840 vino a París y por curiosidad o por respeto al ilustre expatriado le hizo una entrevista de cumplido pero la impresión que le dejó mora le quitó el deseo de tratarlo es sentencioso como un tácito declaró Ocampo parcial como un reformista y presumido como un escolástico la apreciación revela a ambos por igual tanto se ve extremado mora en su misión tanto se ve mortificado en una vocación que no perdonaba a sus adeptos que quedó por ende víctima de sus rigores y en 1840 Ocampo no pensaba en reformas sociales 10 años más tarde al desempeñar el cargo de ministro de hacienda en México Ocampo modificó su opinión del recluso y le dirigió una carta cordial refiriéndole sus propios problemas pero en 1850 Mora estaba moribundo y Ocampo era apenas un pasante político la capa apostólica quedó vacante y hacía falta estatura para asumirla Mora dio la medida en una breve nota autobiográfica formulados a la escala de su propia talla los requisitos del reformador eran rigurosos y como todas sus exigencias difíciles de alcanzar frío en sus pasiones e invariable en sus designios empezó por asentar preparado por una amplia cultura máxime en las disciplinas morales políticas y económicas siguió diciendo y dotado de un carácter elevado a la altura de su misión independiente desinteresado valiente modesto un aristócrata moral en suma de todos estos atributos Mora se preciaba de ser el modelo pero donde se hallaba el émulo capaz de pretender a tales prendas sin sucumbir a su peso en México con su autorretrato Mora dictó su propio óbito y si el aspirante tenía la vocación no podía atribuirse más que la mitad de la sucesión con el valor la ilustración el carácter quien era capaz de reunir la experiencia madura del maestro y la comprensión cosmopolita indispensable para promover la reforma en las arduas contingencias de la posguerra la misión era más exigente que el hombre y con Mora la raza privilegiada parecía haber muerto la cruzada había llegado a una encrucijada sin salida el dilema cerró el paso a los más intrépidos la mortificación nacional se manifestaba en la postración de la vida pública el cansancio de la lucha era tan general que nadie se postulaba para la sucesión revolucionaria la juventud miraba al porvenir con los brazos cruzados los viejos políticos por consiguiente siguieron en el mando a pesar de su ineptitud catastrófica y los viejos pensadores volvieron al escenario pero los viejos pensadores volvieron en una actitud radical Alamán era tímido por temperamento y su filosofía política se basaba sobre el temor pero al volver a la palestra el temor mismo le obligó a tomar la ofensiva y a asumir una actitud atrevida abandonando la historia inacabada se echó a cuestas la defensa errática de una reacción radical y se convirtió en mentor de un partido monárquico en todo menos en el nombre el nombre era anatemizado el primer propagandista que se atrevió a abogar por la monarquía en México se llamaba Gutiérrez Estrada se vio obligado a emigrar a Europa en 1840 y aunque la idea había ganado terreno desde entonces era todavía una piedra de escándalo que provocaba alborotos en las asambleas políticas en vísperas de la guerra Alamán se había asociado con una camarilla monarquizante encabezada por el arzobispo de México y por un general que abandonó la defensa de la frontera para apoderarse del gobierno y cuando el autor de la historia se incorporó a la vida política no se le perdonaban sus antecedentes en los comisos en los comisos se le tachaba de borbonista absolutista antipatriota y enemigo de la independencia y a pesar de sus protestas se siguió deturpándolo con tales epítetos el historiador no logró librarse de su libro y el autor que compuso la historia de México en son de apología a cortés y de endecho por la independencia y que la cerró con un homenaje a Uturbide había puesto el índice sobre el corazón con demasiada franqueza para disimular la vena umbilical que le hacía latir sin embargo y sin renegar de su obra Alamán negó rotundamente que era monárquico y el mentis no era mentira después de la revolución en Francia la idea de pedir un pretendiente en París era poco recomendable en México en el año 1848 fue funesto para la monarquía en todas partes y acomodándose a las inclemencias del tiempo el político se conformó con el dicho de Mora de que el medio más sabio y más seguro de prevenir las revoluciones de los hombres es la de apreciar las revoluciones del tiempo y de acordar lo que ellas exigen andando el tiempo y adaptándose a sus rigores Alamán llegó al Congreso pero su partido perdió terreno en las elecciones y tuvo que contemporizar conservador Alamán corrió la misma suerte que como monárquico vergonzante por más terreno que cedía siempre había más que ceder vino el año de 1850 el primer periódico el primer periódico socialista vio la luz en México y la primera huelga abundaban los sin trabajo el malestar económico fomentó un brote de guerra de castas los disturbios tomaron por consigna la repartición de las haciendas y la confiscación de los bienes del clero y en 1851 Melchor Ocampo llamó fuertemente la atención nacional con su polémica con el cura de Marabatío señales todas que indicaban la tendencia levantisca de los tiempos corrientes y que alarmaron a quienes andaban sobre aviso poseídos de previsión y de pavor y mientras andaban sin defensa y obedeciendo al tiempo en México en Francia el golpe de estado de Luis Napoleón borraba la pobre fricción de la segunda república nosotros nos llamamos conservadores decían en su profesión de fe porque queremos conservar la débil vida que le queda a esta pobre sociedad pero ¿cómo conservarla siguiendo siempre a la defensiva? ¿cómo contemporizar con los contratiempos incontrastables? ¿cuánta vida les quedaba sin recurrir a la cura caústica de las lágrimas? corría el tiempo y con cada año más urgente se volvió la alternativa de la revolución o la contrarrevolución más difícil el término medio y más peligroso marcar el paso Mora y sus amigos habían vaticinado que la reacción tardaría mucho en manifestarse en Europa que provocaría una resistencia a Cerrimayá y que llegaría hasta México acertaron en la cola de sus deducciones en México la tregua social duró lo que duraron los millones norteamericanos que estabilizaron al gobierno cuando se agotaron vino la reacción pero vino tarde y no no en consecuencia de un levantamiento revolucionario sino en forma de un movimiento contrarrevolucionario para prevenir tal eventualidad promovido por el temor y ocasionado por un estado de ánimo que no correspondía de manera alguna al estado de la nación el profiláctico surtió el efecto contraproducente provocando la verdadera revolución contra la cual se preparó la inmunización la última palabra de mora no llegó a pronunciar la formuló alemán y era la palabra fatídica absit o men en 1853 el gobierno fue derribado por un motín y alamán y sus correligionarios llegaron al poder sin oposición el motín hubiera sido sin significación a no ser por las fuerzas que se coligaron para darle impulso brotando como el acostumbrado cuartelazo ya estaba a punto de fracasar cuando el clero y los terratenientes se solidarizaron con los pronunciados para resguardarse contra la premonición que todos compartían de una inminente oleada de reformas sublevándose a ciegas los propietarios partieron de estampida asustados por un presentimiento tan fuerte que bastaba la más mínima alarma para ponerlos en movimiento y muy insignificante en efecto fue la amenaza que precipitó la estampida muchos eran los patrocinadores pero para quienes tenían la responsabilidad de la reacción importaba menos que el porqué del movimiento un estado de ánimo propenso a todos los extremos y un pánico tan agudo que los arrieros clamaban por providencias fuertes y hombres fuertes para frenarlo Alamán redactó un plan más Alamán era un ideólogo y tanto escaseaban los hombres fuertes en aquel momento que ni la percepción del sabio ni el husmeo delato lograron localizar ninguno pero les quedaba siempre Santana este por lo tanto fue llamado del destierro y encargado de la ejecución del plan las condiciones impuestas al caudillo así como el origen la causa y los fines del movimiento le fueron comunicados por Alamán en una carta que solicitaba su colaboración y que puso al desnudo la triste anatomía de la sociedad y la débil vida que conservaba en 1853 tres eran los responsables de la reacción el autor intelectual era Alamán el apoderado de ponerla en práctica Santana y el crédito lo recibió Ocampo a cuya querella con el cura de Marabatío Alamán atribuyó el origen del mal la revolución quien le impulsó en verdad fue el gobernador de Michoacán con los principios impíos que derramó en materia de fe con las reformas que intentó en los aranceles parroquiales y con las medidas alarmantes que anunció contra los dueños de terrenos con que sublevó al clero y propietarios de aquel estado y una vez comenzado el movimiento siguió lo de Jalisco pero que no habría progresado si no se hubiesen declarado en su favor el clero y los propietarios desde entonces las cosas han ido encadenándose como sucede en todas las revoluciones cuando hay acopiado mucho disgusto hasta terminar en el llamamiento y elección de usted para la presidencia nacido de la esperanza de que venga a poner término a un malestar general que siente toda la nación esta y no otra es la historia de la revolución por la que vuelve usted a ver el suelo de su patria a cada cual su parte y Alamán se reservó la suya al exponer punto por punto el plan maestro que le valía el derecho de propiedad intelectual es el primero conservar la religión católica porque creemos en ella y porque aún cuando no la tuviéramos por divina la consideramos como el único lazo común que liga a todos los mexicanos cuando todos los otros han sido rotos y como lo único capaz de sostener la raza hispanoamericana y que puede librarle de los grandes peligros a que se está expuesta entendemos también que es menestez sostener el culto con esplendor y los bienes eclesiásticos y arreglar todo lo relativo a la administración con el papa pero no es cierto como han dicho ciertos periódicos para desacreditarnos que queremos inquisición ni persecuciones aunque si nos parece que se debe impedir por la autoridad pública la circulación de obras impías e inmorales plan razonable y conforme a la época nada de inquisición nada de persecuciones anacrónicas pero nada tampoco de sin razón republicana estamos decididos contra la federación contra el sistema representativo por el orden de elecciones que se ha seguido hasta ahora contra los ayuntamientos electivos y contra todo lo que se llama elección popular mientras no descansa sobre otras bases estamos persuadidos de que nada de esto lo puede hacer un congreso y quisiéramos que usted lo hiciese ayudado por consejeros poco numerosos que preparasen los trabajos estos son los puntos esenciales de nuestra fe que hemos debido exponer francamente y lealmente como que estamos muy lejos de pretender hacer misterio de nuestras opiniones y para realizar estas ideas se puede contar con la opinión general que está decidida en favor de ellas y que dirigimos por medio de los principales periódicos de la capital y de los estados que todos son nuestros contamos con la fuerza moral que da uniformidad del clero de los propietarios y de toda la gente sensata que está en el mismo sentido creemos que estará usted por las mismas ideas más si así no fuera tomemos que será gran mal para la nación y aún para usted en tal caso recomendó al desterrado que quemase la carta y se olvidase del asunto a Santana que le quedó la repatriación la dictadura y las luces de Alamán para suplir a las suyas y sobre estas bases se cerró el contrato Santana regresó a México y no sólo se conformó con el plan sino que lo puso en vigor con una energía gratuita que nada era capaz de justificar sino el temor a una revolución genuina no hubo oposición la pseudo revolución iba dirigida contra enemigos imaginarios y los verdaderos fueron formados por un grupo de hombres que padecían de manía persecutoria y adolecían de hipertrofia de tino y precaución se adoptaron medidas de seguridad pública para conservar el orden la familia la religión y la propiedad y a las garantías acostumbradas Santana añadió las suyas ya históricas su primera providencia era la de limpiar el país de personas indeseables se redactó una lista de proscritos pero corta e incompleta ya que en las filas liberales faltaban tanto como las suyas hombres fuertes solo dos le parecieron lo suficientemente peligrosos para merecer la capa de mora uno era Ocampo que fue expulsado del país sin explicaciones y sin tardar el otro era Juárez al terminar su gobierno de Oaxaca en 1852 Juárez había vuelto al instituto como rector del plantel y a las ocupaciones de su bufete los pobres constituían siempre su clientela y los pleitos le llamaban muy a menudo a la sierra acababa de despachar un litigio en el distrito de Ixtlán y estaba a punto de iniciar otro en un pueblo del valle cuando fue detenido el 27 de marzo de 1853 y se le condujo fuera del estado escoltado por un piquete de caballería sin más explicación que un pasaporte señalando como su destino inmediato la villa de Jalapa capital del estado de Veracruz y sede de la hacienda ancestral de Santana en Jalapa fue confinado por casi tres meses vigilado por la policía pero siempre sin acusación formal dejado por órdenes contradictorias de seguir adelante y burlado por vacilaciones oficiales y dilatorias despóticas a pesar de sus protestas las autoridades permanecieron impenetrables hasta que el hijo de Santana lo puso en un coche y lo acompañó a Veracruz aquí fue encarcelado en la fortaleza marítima de San Juan de Ulúa pasando 11 días sin comunicado en las mazmorras bajo el nivel de las aguas con el rumor de las olas y el silencio de las piedras por única indicación de su suerte al duodécimo recibió la intimación de hacer su maleta y con un pasaporte para Europa fue conducido enfermo a bordo del paquebote británico fuera del pasaporte las autoridades no habían hecho ningún arreglo para su transporte y los pasajeros tuvieron que hacer una colecta para pagar su pasaje hasta el primer puesto hasta el primer puerto de escala desembarcado en La Habana y provisto de fondos por su familia prosiguió su viaje hasta Nueva Orleans donde con un puñado de desterrados políticos resueltos todos a reorganizar su patria conoció por fin su destino con un puñado